¿Cómo está todo con Ezequiel? ¿Cómo está todo con Polaco? Re bien, re bien. Gracias a Dios estamos bien. Festejamos el cumple de Almita acá en casa, en familia, con amigos. Muy lindo. Arrancó a la una de la tarde y terminó cinco o seis de la tarde. Gracias a Dios vinieron todas sus hermanitas, como corresponde. Y nada, ella súper feliz con sus amiguitos del cole, mis amigos. Bueno, fue Barbie también, ¿no? ¿Al cumpleaños? Sí, sí, vino, vino. Vino Barbie con Ezequiel. Te pregunto, ¿Vale? ¿Vos querías que vaya? ¿Te parecía bien? Le dijiste, no sé, antes que no vaya. Pregunto, porque sé que la relación obviamente no es de la mejor. Sé que no te gusta hablar mucho del tema tampoco, pero bueno, te pregunto cómo fue su situación. No hablo, no hablo ni siquiera hablé para que venga el cumpleaños, yo no la había invitado. Pero obviamente Ezequiel me avisó que se habían arreglado, así que obviamente como corresponde, siendo la pareja nuevamente de él, le abrimos la puerta de la casa, obviamente, sin ningún problema, como tiene que ser. También vinieron las nenas, que para mí, nada, hacía mucho, no veía a Elenita. Vino después del cumpleo y un fin de quedarse conmigo, y por eso también es como que uno también piensa más, hace un poco de pausa y piensa en los hijos. Y bueno, nada, pensé en la mía, en los de ella, en los de él, y yo prefiero estar en paz, y bueno, dar oportunidades de nuevo a entablar una relación en familia, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo ves al polaco? Digo, más allá en tu rol por ahí de la madre de una de sus hijas, ¿no? Porque se separa, se vuelve a reconciliar, si se separa, se vuelve a reconciliar, ¿no? Los veo bien, los veo bien. Ahora está tomándose unos días ahí en Jamaica, así que me avisó que se tomaba unos días, y obviamente bien merecidas sus vacaciones, trabaja mucho, imagínate que sostiene la vida de cuatro nenas, una casa, dos casas o tres, porque bueno, tiene hijas con diferentes mujeres, y separa, y que es difícil, es difícil. Así que los tiene bien merecidas, yo estuve de acuerdo en que se vaya, y que no podía ver al MIT y demás, me parece lo más sano para todos, lo más correcto. Nada, hablar, hablar, y he decidido después de ese episodio, hace dos años medio tristón, hablar en lo privado, y si se resuelve joya, y bueno, obviamente que siempre cuidando el bienestar físico y psicológico de alma, siempre la prioridad es esa, así que venimos bien. ¿Mejoró todo con alma en ese sentido? Porque en su momento vos te habías quejado. Sí, está todo bien, sí, re, re bien. Ok, y te hago la última sobre este tema, ¿existe la posibilidad después de esto que pasó, que bueno, ella fue al cumpleaños de tu hija, por ahí alguna, no sé, reconciliación de que haya buena onda, o no, digamos, o sea, eso no hay chance alguna. Yo, en otro momento te hubiera dicho que no, yo puedo decirte hoy, como mamá, como persona, como humana, que todos tenemos errores y que puedo reconocer los míos, y estaría bueno tener esa charla en lo privado, como mamás, porque sé que hay mucho por hablar y decirnos, estoy abierta, ¿no? En otro momento viste que a mí me has preguntado y te he dicho que no, pero hoy te puedo decir que sí.